El sambuino a mi me tiene loco El sambuino a mi me hizo así No le importa que es en ti Solo quiere ser mi baby Tengo dos veces de la actitud Y se fue a formar un revolú Si me paso de contento En la presión me apaga la luz El sambuino a mi me tiene loco El sambuino a mi me pone mal Con su carácter y su cuerpo es cultural El sambuino a mi no la puedo amar Me pone rojo sexy pa' que la vea Bien maquillada y me coquetea La corte da, ay que tiene nena Si acepto amarte sería un problema Tiene que verte mami a escondida Después de clase o donde tu amiga Y si tu padre se enteraría A mi a la corte me mandaría Por mi mente no puedo hacerte daño Estoy sincero mami no te engaño Eres mi amor con muy pocos años Mi pueblo termina trancado Eres preciosa, bella como una rosa Una distracción pero muy peligrosa Si es que de verdad mami tu me amas Un poco más te puede esperar El sambuino a mi me tiene loco El sambuino a mi me pone mal Con su cara linda y cuerpo es cultural Pero es menor y no la puedo amar El sambuino a mi me tiene loco El sambuino a mi me pone mal Con su cara linda y cuerpo es cultural Pero es menor y no la puedo amar Música 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 Demanda Charly Wallet, baby, hell I put it down Oh, 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 oh